bueno con otro próximo vídeo por acá estamos reunidos otro día más con dos digamos hoy estamos aquí conviviendo no pues, se me refiero al grupo gente no pues aquí estamos este día conviviendo con aventuras como Dali esperemos que no se pierdan todos los vídeos que vamos a compartir con ellos aquí vamos a estar conviviendo este día esperemos que no se pierdan la serie de vídeos que vamos a compartir con ustedes y de retos, juegos que vamos a ver que sale este día así es, hoy vamos a disfrutar, vamos a divertirlos también aquí conviviendo con ellos así es vamos a bañar, vamos a pescar vamos a hacer sandrejos a bañar de todo, de todo un poco de todo un poco oye, ya hay un video es una ragara chica está al venido a bañar vaya gente como todos los conocen ya va y yo creo que también ellos también nos conocen también va a este de aventuras como Dali no sé si este bueno, sí, yo creo que sí lo vamos a hacer para que vean los secretarios de nosotros que lo hemos presentado con ellos vamos a de vuelta para que quede acá mi nombre es Álvaro Alexis, mucho gusto conocido como el Chele mucho gusto Álvaro Chilo no Chele a mí me dicen así Chele pero no es de qué mi nombre es Marcela Castillo vaya entonces mi nombre es Elena mucho gusto mi nombre es Diego Humberto alias el zorro el zorro zorrotín el zorro vamos a hacer una piedrona de esa la hemos sacado nos presentamos nosotros otra vez si está bien si está bien mi nombre es Gilma Gilma Erick ahí me pueden decir Gilma bueno, mi nombre es Jodalis y aquí usted mi nombre es Augusto Verónica Ashley Avigail Ashley Avigail mi nombre es Juanmo Alberto mucho gusto vaya gente para todos los escritores de El Salvador mi gente por ahí lo hemos presentado nombre por nombre ah, por aquí mi nombre es Marta Alicia Castillo 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 bueno entonces vaya gente entonces si lo hemos presentado esperemos que se diviertan con los dos grupos que vamos a estar mostrándoles a ustedes estos bonitos videos de acá del campo Río que salió familia bueno ahí nos vamos a mostrar a Juanacito Juanacito y el 6 Juanacito y el 6 ya recibí el premio de la moneda muchísimas gracias amigos saluditos muchas gracias por estarnos apoyando de igual manera queremos darle gracias al canal Mi Gente a Salvador Mi Gente por la invitación que nos han hecho muchas gracias esperando que la pasemos bonito nos llevemos bien y de igual de paso invitar a los suscriptores que tienen ellos que pues se den una vueltecita Aventuras con Modalia yo sé que les va a gustar el contenido y pues de paso se queda con nosotros bueno me está la invitación de Aventuras con Modalia que pasen a ver este sus videos también va contenido también bonito igual que el de nosotros también vaya bueno equipo 16 y mostró este los 30 dólares que le mandó por el bueno él sabe que es lo que le había puesto para la competencia vaya entonces chinito como anda con unas pilas puestas este día chinito pues la ando super bien super bien andamos aquí al 100% porque hoy los vamos a divertir vamos a hacer reto y vamos a intentar cantar pues como dije que él puede cantar le vamos a seguir ahí a intentar cantar va así es vaya gente entonces si lo hemos presentado saludos a cada uno de ustedes bendiciones no se pierdan todos los videos vamos a partir con ustedes así es así es ahí 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 un saludo un saludo un saludo